¡Ficardos! Muy buenas, soy Brom Pelucas para variar y si, hace mucho tiempo que no me pasaba porque he estado en la playa de vacaciones, ya tu sabes, la famita Vale, un momento, aprovechando el bug de Verdans y del mapa de Battle Royale, quería deciros si os gustaría que trajera clase del modo Battle Royale Porque muchos me lo estáis pidiendo, pero no sé si a la mayoría le gustará o no, 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 ustedes tu sabes Así que déjamelo en los comentarios, brodel Y entonces le dejé todo el trabajo a Brom, pobrecito Así que hoy os voy a dar yo todo lo nuevo que se viene porque ya sabéis que siempre aparezco cuando hay buenas noticias en Call of Duty Mobile Así que dé loco, como casi que ya somos 100.000 suscriptores, brode Estamos creciendo a 1.000 suscriptores por día, impresionante el apoyo que hay Así que espero que este fin de semana ya seamos 100.000 para celebrarlo a lo grande Lo más seguro es que haga un directo potente el domingo, dando muchísimos premios, así que ya sabéis, atentito al canal, brode Hoy vamos a hablar de lo que sería del nuevo mapa de Verdance que posiblemente venga a Call of Duty Mobile Ya que se han encontrado muchas pistas y esto todo gracias a Matrix Silver que es el que me ha proporcionado la información La información, olala Y sí, muchas cosas interesantes como la guerra de clanes que no comentaré nada de ello Pero voy a hablarlo también, lo que sería la nueva arma Renetti y la nueva arma G36 que es In Game Vale, vamos a verla como sea en juego, vamos a discutir un poquito y muchas más cosas como legendarias y demás, vale, de locos Como siempre saludo a los miembros, Santizo Oficial, Asesino YouTube, Petalos Super y Kevin Bansini Muchas gracias por unirse y tú lo puedes hacer con el botón azulito Con eso dicho no olvidéis de reventar ese botón de likes y comenzamos con el vídeo Hello chikardos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile Hoy vamos a empezar hablando de lo que sería el tema de Verdance, del nuevo mapa que se viene en teoría Y es que resulta que en el nuevo modo de guerra de clanes que será implementado para la siguiente temporada Se ve en el fondo un mapa bastante peculiar porque no coincide con el de Isolated que existe ahora Y es que mucha gente ha empezado a elaborar teorías, algunos filtradores dicen que sí, que se está confirmando que están trabajando en el desarrollo de este mapa Pero evidentemente adaptado, mucho más pequeño Pero lo más curioso es que un usuario se ha dado cuenta de que muchas zonas que aparecen en este nuevo mapa adaptado Son iguales que las que vienen en Warzone en el mapa de Verdance Pero evidentemente un mapa totalmente diseñado, un poco más pequeño, adaptado a un juego móvil Evidentemente esto conlleva que Isolated sea totalmente eliminada de Call of Duty Mobile Y que metan este nuevo mapa Que no se ve una locura porque realmente en lugar de implementar un juego nuevo Llamarlo Call of Duty Warzone Mobile Pues bueno, pues lo hace en el Call of Duty Mobile Y lo adapta todo lo de Warzone a este juego De hecho aquí os dejo una retrospectiva del mapa Como sería el mapa original de Verdance Y el nuevo mapa que se vendría Que sería el adaptado Que como veis es mucho más pequeño, adaptado para el móvil Y que bueno, pues tendría muchísimas zonas que hay ya Vamos, que la habéis visto a las comparaciones Que es que son iguales Y realmente van a hacer un mapa solo para un fondo De un modo de guerra de clanes, no lo creo Según filtradores dicen que aparte del modo de Verdance Que se vendrá como Battle Royale sustituyendo a Isolated En lugar del modo Alcatraz tendremos el modo de los Montes Urales O mejor dicho, el mapa Que sí, como veis son zombies Pero se va a adaptar este mapa para que sea rollo Alcatraz Un Battle Royale un poco más pequeño Pero esto como he dicho Dicen que los desarrolladores están trabajando Pero bueno, puede ser que sí o puede ser que no Si es verdad que acertamos antes En cosas de la versión china Que después han cambiado un poco O fueron diferentes Y no tal como dijeron los filtradores Entre comillas Personalmente no la veo una locura La verdad es que el modo de Battle Royale Es el que menos cambio ha sufrido en Call of Duty Mobile A lo largo de su historia Y la verdad es que un nuevo mapa le haría Tener un frescor brutal Y atraer a muchísimos más jugadores De hecho, personalmente yo jugaría más A ese modo Battle Royale Pero es que a mí ya Isolated Pues me aburre un poco, sinceramente Y también hay que tener en cuenta Que Call of Duty Mobile está yendo muy bien ahora Y que interesa atraer más jugadores Tal vez el hecho de meterse en mapas Pues estaría bastante top Aquí te traigo la actualización De la tienda de créditos Que viene mañana Con las nuevas armas Que serán totalmente gratuitas A cambio de comprarlas por créditos Que bueno Realmente no es una locura Si es verdad que la ICR Esa se ve bastante bien Pero en general Pues las recompensas No me han llamado mucho la atención Pero oye Si a ti te gusta alguna Te la puedes comprar O si no tienes el bate O si no tienes alguna de estas armas Pues la pillas directamente Después al final del vídeo Contaré una cosa bastante guay Pero os lo digo ahora Tan guay Que yo no sé por qué Call of Duty no nos premia más A nosotros con mejores skins Mejores cosas Así que eso es lo que sabemos Del mapa de Verdance Del mapa de los Montes Urales Y el futuro del bate royal Que sí No vendrá para la siguiente temporada Ni para la próxima Sino esto será para julio O agosto Las primeras noticias En la beta Los ficheros También se ha visto Que la chopper Puede que tenga la ventaja Kimbo para la próxima temporada Ojalá que no Porque esto puede ser Una minigun total Y reventar bastante Pero lo que sí sabemos Que se viene Es la Holger O la G36C Vale que es una metradora Ligera Vale me equivoqué Pero sí es verdad Que se puede adaptar Como fusil Incluso perfectamente Como su fusil Así que os traigo Un pequeñísimo gameplay Que se filtró De bueno Los ficheros del juego Consiguieron usar el arma Y como veis Pues tiene el diseño De la G36 Habrá que ver ya Como mata Su cadencia Y si la podemos usar Mejor como metradora ligera O si sale más rentable Pues convertirla En un fusil de asalto Recordad que mañana Ya viernes 7 de mayo Se vienen lo que sería La Renetis Que traeré clase Yo creo que el sábado Al día siguiente Porque es que mañana No me da tiempo Y ya es un arma Que tengo ganas de probar Porque hace tiempo Muchísimo tiempo De hecho que no aparece Una pistola En cada Duty Mobile También mañana Tendremos las nuevas Skin legendarias También junto a la pistola Anterior Legendaria Y bueno Si queréis conseguirla Un poquillo más barata Os dejo los links En la descripción Para comprar los cosplay A mitad de precio Porque realmente La ruleta está Bastante completa Para decirlo yo O sea No es por venderos nada Pero es que No hay como Relleno de mierda ¿Sabes? O sea Es tan guapa Las cosas que vienen Y además Hay más de una legendaria Entonces no está tan mal Y puede que te toque El personaje o el arma Hablando de armas Me parece muy curioso Esto que vi Por el grupo de Telegram Y es que Estas skins que estáis viendo Siguen en los ficheros Del juego De la global Pero no se han llegado Nunca implementar Y fijaros Algunas armas Que guapas están Lo que pasa Que por X cosas Por tiempo Por ruletas O demás No han coincidido Y nunca Lo han implementado Pero no cabe En la cosa De que bueno Pues en algún futuro Vengan estas armas Que están muy Muy guayas De verdad ¿Por qué no ponen Estas skins Algunas de vez en cuando En las tiendas de crédito Bro Digo yo Digo yo Un poquito gratis Y pasamos a cosas Ya muy muy interesantes Como el hecho De que Call of Duty Mobile Se expone la pila En el modo De los eSports De los deportes electrónicos Y trae Call of Duty Mobile Master En el que 16 equipos De Norte América Y 16 equipos De Europa Lucharán ¿Vale? Para ver cuál es El mejor Esto ¿Vale? Los clasificados Irán a la final global Del campeonato Call of Duty Mobile Que son 2 millones de dólares Y ya sabéis todo eso Que no vamos a hacer Millonarios No pero si es verdad Que Call of Duty Mobile Considero que es un juego Competitivo En el aspecto competitivo Es muy muy top Y va a dar mucho espectáculo Pero lastimosamente El año pasado Por el COVID Pues no se pudo Celebrar los eventos Y demás Y entonces pues nos dejaron Con mal sabor de boca Porque un inicio de año Con un juego de Indie Sport Estaría muy bien Pero bueno Esperemos este año Que sea así Que nos den recompensas Más buenas noticias No para nosotros Pero si han dicho Que Call of Duty Mobile Ha generado ya Más de mil millones de dólares Y que la expansión A China Ha conseguido atraer A muchísimos jugadores También han dicho Que esta temporada De abril Ha sido la mejor En términos monetarios Y de atraer a jugadores Y es verdad La han hecho muy bien Un buen pase Buen contenido También han tocado Un poco algunas armas Que es lo que ha permitido Pues traer también Más variedad de armas Y como ya invirtieron Bastante tiempo En realizar la versión china Ya muchas cosas Que venga la versión china Vendrá la versión global Y tendremos todo al día Actualizados No tendremos temporadas Tan muertas Sin cambios de balance Y demás Por lo tanto Se viene Call of Duty Mobile Muy muy fuerte Parece mentira Que hace dos o tres meses Estaba peligrando mi canal Y el de muchos youtubers Porque Call of Duty Mobile Tío no hacía nada Y ahora tenemos este cambio Que el hecho de ganar También ellos más dinero Pues supone Que en un futuro Pues seguirán implementando Muchas más cosas Optimizando el juego Y perfilándolo Hasta obtener Un Call of Duty Mobile Completo Con eso dicho Espero que te haya encantado El video A mi me gustan mucho Estas noticias que se vienen Y sobre todo Del mapa de Verdans Y con eso dicho Aquí te dejo otro video Para que te sigas Divirtiendo El botón de suscribirse Que es gratis Y nos vemos En el siguiente Madio